Llevo ya 10 años con la adicción a la pornografía y la masturbación. Empecé mi proceso de conversión hace un año en la plática de un amigo que justo hablaba él sobre cómo las adicciones que él tenía. En las últimas décadas la presencia de materiales explícitos ha crecido significativamente a través del internet. El fácil acceso y la disponibilidad del teléfono móvil a edades tempranas ha revolucionado la manera en que los adolescentes aprenden sobre sexualidad, haciendo que el consumo de pornografía se convierta en una práctica habitual e incluso una adicción que parece no tener salida. Originario de la Ciudad de México, Enrique de Alba, de 21 años de edad, fue una víctima más de esta práctica que llegó a provocarle ansiedad y depresión severa, hasta el punto de no poder controlar la necesidad por el material audiovisual para adultos y la autoestimulación. Me di cuenta que era una adicción cuando llegó el punto en el que ya no me controlaba a mí, yo ya no lo podía controlar, simplemente lo hacía todo mecánico, no tenía yo que pensar nada, mi cuerpo y mi mente me lo pedían. Actualmente lleva su testimonio a través de la conferencia Soñadores, la cual va dirigida a los jóvenes y padres de familia y fomenta la importancia de buscar ayuda cuando se está inmerso en una situación similar. Kenia García, Meganoticias.